Tengo el presentimiento Que algo va a suceder Lo digo porque lo siento Dentro de mi ser Yo te lo dije Que esto tenía que suceder Porque con solo mirarte Me vuelvo loco y no sé qué hacer Dime cosita linda Si deseas mi querer Dime que me quieres No me hagas parecer Dime cosita linda Si Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me adoras No me destroces el corazón Óyelo bien Dime cosita linda Si Dime que me quieres Que si me das tu cariño Yo te doy todo mi amor Corazón Dime cosita linda Si Dime que me quieres Dime que me deseas Dime que me deseas Dime que me deseas La uña, la uña papino Dime cosita linda, sí, dime que me quieres Dime que me quieres, dime que me adoras Que destroces el corazón, buracona Dime cosita linda, sí, dime que me quieres Que si me dan tu cariño, te doy mi corazón, oye lo bien Dime cosita linda, sí, dime que me quieres ¡Ajá!